Lujo escandinavo, que lindo se le ve aquí al turbito, ustedes pueden ver como el turbito funciona Porque entra por acá el aire al turbo, esto es un super cargador, es un super cargador porque el super cargador es accionado por una faja que va hacia lo que es el cigüeñal El turbo cargador es accionado por aire y vamos a ver que tuvo que presentar con el super cargado Volvo desde Suecia con los motores y las preparaciones de Polestar Y hoy en Chicago estamos lanzando la próxima fase de nuestra ofensiva producto Tuvimos la oportunidad de ver la ofensiva de nuevos modelos de Volvo El Volvo S60 y el V60 que es la Station Wow que estamos viendo Que el Polestar es la compañía que ha estado corriendo Volvo desde 1996 Es quien se encarga de preparar los Volvos así como AMG para Mercedes Y acá tenemos el S60 y el V60 Polestar Son los más rápidos Volvos de la historia Así es que Polestar ya trayendo la deportividad que siempre ha tenido Volvo a veces para poder levantar el nivel de los autos Los autos que considerados como los autos más seguros del mundo Los autos vamos a llamarlo así más familiares del mundo Autos sedanes, camionetas, station wagons, la linda XC90 que ya están probando una nueva Y Volvo ha sido siempre eso, un vehículo de familia Ahora con este equipo de Polestar que se encarga de correr los autos de carrera En competencias de carrera Obviamente Polestar ahora levanta el nivel de los Volvo para el mercado del consumidor Así que ahí lo tuvieron Y si ustedes se preguntan ¿Qué color es este azul? Porque este azul sobresale, ¿no es cierto? Generalmente los autos son blancos, rojos Este es el azul de la corona sueca El que está en la bandera de Suecia Así que muy orgullosos los suecos Presentando este nuevo Volvo V60 preparado por Polestar Aquí en Jorge Keklin presenta Todo esto y mucho más está en YouTube En Jorge Keklin presenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!